Ehh, perdona, ¿puedes recoger lo que has tirado? Sí, pero sí que por una no pasa nada, pero vamos. Claro, pero no solo en la colilla que tú tiras, sino que hay muchas personas que piensan como tú. Imagínate que toda la gente que fuma tirara una colilla al suelo. Habría millones de colillas en todo el suelo. Claro, es que una simple colilla encendida puede causar un gran incendio sin que tenga su fin. Toma de referencia lo que está pasando ahora mismo en Australia o en el Amazonas. Claro, vale, a partir de ahora la voy a tirar siempre en su sitio. Me van a decir a mí lo que te tengo que hacer. ¡Ay, Dios mío!